El vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mecina, criticó duramente al creador del sistema de pensiones chileno, José Piñera, quien ayer dio entrevistas a Ahora Noticias y al programa El Informante de TVN. Entrevistado por Digital FM, el dirigente señaló que lo que escuché fue un espectáculo que está muy lejos de entregar argumentaciones. Lo que hizo él con el periodista fue una agresión sistemática y sostenida. ¡Gracias!